Hombres pertenecientes al Batallón 21 Vargas de Granada lograron la incautación de más de 2.000 cartuchos que iban camuflados en una caleta de un camión. La incautación se logra gracias a la colaboración de la comunidad. En una operación de control militar de área, tropas del Batallón 21 Vargas, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación, dimos con la captura de dos sujetos quienes llevaban en un camión dos caletas, un camión totalmente diseñado y organizado para este fin, dos caletas donde se encontraban 19.732 cartuchos de AK-47, precisamente para que tenía como destino final el bloque oriental para el Frente 53 de las FARC. Los agentes de ley dijeron a las cámaras de Media Colombia Televisión que la incautación de este material de guerra deja sin recursos al grupo insurgente que viene operando en el sur del departamento del Meta. El comandante Castillo agradeció la colaboración a la red de cooperantes. Eso fue en el día de ayer, en horas de la mañana, donde por información de la red de cooperantes, uno de los integrantes de la red de cooperantes, pudimos hacerle seguimiento, hacer todo el seguimiento necesario para poder dar con la captura y la incautación de este material. La incautación de este material de guerra iba dirigida al bloque 53 de las FARC. Los soldados de Colombia saben que disminuyen el accionar de este frente, así como los heridos y bajas que pudieran ocasionar este tipo de material de guerra. Los detenidos quedaron a orden de la autoridad competente. En este momento se encuentran con un juez de control de garantías, con la pertinente investigación precisamente para darles el trámite legal. Listo, muchas gracias Corona.